Bien, como le comentaba, este tema sigue, el tema de la compraventa de los terrenos para el Estadio León continúa, lleva su curso y finalmente la entidad pública más importante en el Estado, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el órgano revisor, digamos el máximo que tenemos en el Estado, tomará finalmente ya este tema con la autorización de la Auditoría Específica a través de la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Aquí se instruyó ya lo que es el proceso de compraventa de los terrenos que serán revisados, donde se pretende construir el nuevo Estadio de Fútbol para el Club León, así fue determinado ayer en la sesión de la Comisión de Hacienda. El gobierno de Guanajuato, usted lo recuerda, entonces encabezado por Miguel Márquez, habría comprado con dinero del erario un terreno de 12 hectáreas con un sobreprecio aproximado de 90 millones de pesos. Se trata de un predio rústico en el que se proyecta la edificación de este inmueble que será construido por Grupo Pachuca. La operación implicó la división y posterior fusión de varios predios en tiempo récord con el aval de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en el mes de diciembre de 2017. Se le asignó el precio de 280 millones de pesos, muy superior al promedio del mercado en la zona urbana de León. Estamos hablando de un precio de 2.500 pesos por metro cuadrado, cuando el precio oscila entre 2.500 y 1.700 en esa zona. Fue en la sesión del Pleno del Congreso local del 11 de octubre, donde los grupos parlamentarios de Morena y el PRI se pronunciaron porque se realiza una auditoría a la Secretaría de Finanzas e Inversión de Administración. Aunque en ese momento la propuesta incluía que en la misma el Pleno del Congreso se pronunciara por la autoría integral, con el voto mayoritario del PAN y apoyado por el PRD, PANAL y Movimiento Ciudadano, se rechazó la obvia resolución para mandarse a revisión a la Comisión de Hacienda con integración mayoritaria de Acción Nacional. Una semana después, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tomó el caso también. La propuesta para revisar la transacción fue presentada por el consejero Fernando Revilla Guerrero. Así lo señaló en ese momento la presidenta del organismo Arminda Balbuena Cisteros. Será en la siguiente sesión del comité que se incluya en la orden del día y se solicite toda la información a las instancias correspondientes. Por lo pronto, ayer la diputada panista Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, informó que se aprobó la auditoría por la compra de los terrenos ubicados en Ángeles y Medina. Aunque no se le pone un plazo como tal, se espera que a la brevedad sea el órgano de control el que indique los pasos que seguirá para la revisión del tema. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Alejandra Gutiérrez Campos al respecto. También ya el día de hoy aprobamos la auditoría para el tema de la adquisición del predio de Ángeles y Medina para el estadio nuevo que se va a hacer en la ciudad de León. Y es importante recalcar que el PAN está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas al grado de que el día de hoy propusimos como partido que no solamente se analizara en la auditoría solamente la adquisición del terreno, sino que fuéramos más allá y que también se aprobara la auditoría para la enajenación del mismo. Entonces va a ser una auditoría concomitante donde también se van a tomar actos de este mismo ejercicio fiscal. Insisto, abonando al tema de la transparencia para que los ciudadanos tengan la certeza que nosotros siempre vamos a estar preocupados porque se rindan buenas cuentas. Entonces queda incluido esta parte de la enajenación, todos los procesos relacionados. Es correcto. ¿Qué va a incluir la auditoría? Va a incluir desde la planeación, la programación, la presupuestación y el ejercicio del gasto. Y también, insisto, no solamente en la adquisición del inmueble, también se va a estar auditando la propia... Bueno, hay que decir que la complicación, digamos, la parte de las observaciones más puntuales está en la parte de la compra. La venta al final se realizó a Grupo Pachuca con un interés anual ordinario más o menos del 6%. Entonces realmente todavía habría muchas más dudas en el proceso de compra. De haberse hecho esto con sobreprecio, estamos hablando de 90 millones que no se reportaron con puntualidad, que no habría justificación para verlos pagados. Pero además, dentro del avalúo, las imágenes que estábamos viendo, ahí observe usted estos arroyos que bordean prácticamente una tercera parte, poco más de una tercera parte del terreno en su perímetro. Unos arroyos que evidentemente comprometen su topografía, que lo hacen más complejo. Y ahí es donde radica un poco la falta de justificación de este precio de 280 millones, 2 mil 500 pesos por metro cuadrado. Ahí lo vemos. Ahí estamos sobre el bulevar Francisco Villa y en esa intersección con el arroyo La Primavera. La calle Río Nilo se llama esta calle en esta zona de la ciudad. Es verdad, importante e interesante que esto se llegue a aclarar porque finalmente son 90 millones que no tienen una justificación. Así que habría que estar muy pendientes de lo que siga en el proceso con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, con esa participación. De acuerdo, pues vamos a otro tema. Vámonos a Guanajuato.